No tienes lugar en mi memoria. Mira, estaba abierto. Mira, quiero estar aquí, contigo, pero antes de seguir, hay algo muy importante que tengo que decirte. ¿Es algo que no me va a gustar? Entonces no quiero saber, no me interesa, no me importa. Hay muchas cosas que tengo que enfrentar en mi vida y lo voy a hacer, pero quiero que estemos juntos, Vera. Gracias. Gracias. No me puedo creer que esté pasando esto. No me puedo creer que esté pasando esto. Tampoco... Gracias por ver el video.